¿Cuáles son los últimos días vísperas a Navidad? Pero realmente se funcionó muy muy bien, 28 refuerzos aproximadamente mostraron las empresas, así que estuvo muy bien en lo que fue vísperas de Navidad. El norte en Uquino Nuestro da mucha muestra en lo que es servicios provinciales y se mueve mucho también el interurbano, las localidades vecinas en los últimos días siempre dan una muestra importante. Por ahí en los servicios nacionales se prevé con un poquito de anticipación, viajan unos días antes, más teniendo en cuenta que teníamos un fin de semana cercano. Así que 24 ya casi no tuvimos movimiento, tuvimos muy poquito movimiento en la terminal y el 25 ya me armó muchísimo porque es un día de festividad. Año Nuevo siempre da como una mayor muestra, por eso estamos esperando y preparándonos puntualmente para eso, tanto en las empresas que están poniendo sus servicios, que lo muestran en esta época, como nosotros en la terminal con todo lo que es el refuerzo en limpieza, lo que es el refuerzo en seguridad policial y en todo lo que es la demanda que proviene de la terminal. Así que se prevé mucho más y estamos expectantes a eso. Siempre aparecen los factores importantes o los lugares destacados que son, bueno, nuestra cordillera que siempre da muy buena muestra, San Martín de los Andes, el norte neuquino, las grutas es otro de los puntos muy elegidos, es decir, tenemos muchos servicios que salen a las grutas y los clásicos que son el norte, la ciudad de Córdoba y también lo que es Cava, que también tenemos muy buena muestra en esta época que ya tenemos que juntar prácticamente todo lo que es Año Nuevo, juntarlo ya a las vacaciones de verano. Los servicios de Chile estuvieron desbordados, realmente fue muy muy bueno en los internacionales, las dos empresas trabajaron realmente muy muy bien. Y el origen de los pasajeros que llegaban a la ciudad de Neuquén, bueno, nuestros estudiantes que están volviendo, La Plata, Córdoba, Cava, que estaban volviendo ya para las fiestas y los destinos, bueno, los que les contaba, bueno, la cordillera y los puntos importantes de concentración de gente.